Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, el día de hoy estamos haciendo la remoción de este sustrato es un sustrato que tiene dos partes de tierra por una de perlita es importante enseñarles a los niños el gusto por la tierra, por las actividades del campo que lo vean como una diversión, como un entretenimiento, pero también como una responsabilidad con el medio ambiente les enseña a cuidar a los seres vivos, les enseña a ser respetuosos de las plantitas y a valorar sobre todo el fruto que les hagan, que parte del esfuerzo que cada quien implementa en su jardín eventualmente es retribuido en un bonito fruto el día está nublado, estamos por la mañana, son aproximadamente las 10 de la mañana y, ok, espérame, vamos a mostrar la maceta lo que hicimos fue corregir, colocamos la planta al centro en vertical con la raíz viendo hacia abajo completamente y fuimos colocando el sustrato así el quitomate se dará cuenta que tiene espacio para seguir desarrollando su raíz el sustrato está húmedo tiene un tercio de perlita y esperamos que este trasplante se nos dé, que la plantita resista y hacemos un riego para sentar el sustrato y que la raíz no tenga aireación ahora estamos en el lugar del riego colocamos la maceta por arriba de la composta vamos a realizar un riego generoso para sentar el sustrato y que la raíz no tenga aireación bien, ahora con el riego vamos a colocar un tutor para restablecer la vertical del jitomate y pues nada, terminamos esperamos que el jitomate resista el trasplante le hemos colocado un sustrato con perlita para obtener la humedad y esperamos que se dé cuenta que puede estirar sus raíces y continuar su crecimiento aprovechando que estás ya que estás por aquí te invitamos a que explores el canal y si encuentras contenido de tu interés por favor suscríbete y activa las notificaciones nos vemos en el próximo video hasta pronto